Me fascino como me veo hoy, me siento de que es doña Carmen, que te recibe en el porche de su casa Vamos a tomarnos un café en el postillo, aquí con el cabello amarrado, que también te hace las arepitas con mantequilla y queso Pero ella es como medio coqueta, medio mostrona, con una blusa transparente, ay no, me fascino ¡Hola Pokémon! Mi nombre es Emily María, yo soy la chica Rulos Y el día de hoy, primero que nada, primero que todo, primero que este video No me acuerdo quién dice esa cosa, pero le acabo de hacer copyright X Este, el día de hoy, antes que nada, tengo que decir que estoy muy contenta, estoy muy feliz Porque tuve una notificación el fin de semana que decía Felicidades, llegaste a tus primeros 100 personas en YouTube Y yo estoy como que, ay, hay 100 personas viendo mis quejas y mis críticas en redes sociales O sea, eso a mí sí me alegró Sí, ya sé, o sea, estamos en un tiempo que, ajá, 100 personas no son nada, bla, 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 lo que tú quieras Pero para mí sí, para mí 100 personas sí es mucho Para mí 100 personas es como, yo pensé que iba a llegar a 100 personas en diciembre Pero no, llegué antes de lo pensado Entonces, eso me alegró Y lo tengo que celebrar, me siento feliz por eso, de que haya 100 personas por lo menos que estén suscritas a mi canal Y en esto que estoy haciendo, así que eso se agradece, eso se celebra Y así, pues también porque soy chica YouTube vieja, ¿sabes? O sea, soy chica YouTube de los años de cuando inició esta plataforma Así que, la verdad para mí eso es un logro So, para celebrar este video, o este momento, en este video Este, no vamos a hacer una crítica No vamos a hacer una queja, no vamos a hacer nada por el estilo, no Este va a ser un history time ¿Por qué? Este, va a ser medio polémico, la verdad Pero, no es que ese tema polémico, como ya lo dije en el anterior video No me gustan los temas Keeping Up With The Kardashians, me sacan la piedra Este, yo soy madre que si voy a contar un history time, va a ser para dar algo a la reflexión So, como ven en el título, hoy voy a hablar sobre cómo fue mi experiencia con una persona tóxica O mejor dicho, como dice el título, no sé por qué dije eso Este, cómo perdí mis amistades por una persona narcisista Ay, debo decirte antes que nada que las personas que me conocen saben de quién voy a hablar Ustedes saben de quién estoy hablando Ustedes conocen a este ser innombrable Ustedes saben quién es y lo que pasó Y varias personas que me conocen, pues también estuvieron implicadas De manera directa o indirecta con este ser y conmigo Y en esos momentos oscuros, turbos y de cloaca de mi vida Por favor, se les suplica Que conozco alguna de mis amistades culebras No digan el nombre de la persona No comenten el nombre de la persona ¿Por qué? Porque no hay necesidad de seguir dándole publicidad a esta persona Ok, no la merece, no la necesita Así que absténganse Si quieren después hablamos en chat privado Me queman Este, seguimos con el coroto show Lo que ustedes quieran Pero no vayan a comentar el nombre de esa persona Porque no se merece más publicidad, sinceramente ¿Por qué estoy entonces subiendo este video? Porque yo sé que en base a eso que viví con esta persona Tal vez pueda servirle a alguien más Tal vez pueda decir a una persona Mira, por estas razones Tienes que tener cuidado con quienes te juntas O mira ¿Cómo no debes tratar a una persona? ¿Cómo socializar con alguien? Y lo que debes hacer y lo que no con alguien más Porque si esta persona fue alguien que me enseñó A cómo tratar a una persona de manera buena De manera positiva Porque si él fue un ser negativo en mi vida Un ser que me hizo demasiado daño en muchos sentidos Y como eso es un tema súper largo Lo voy a dividir en secciones Lo voy a dividir en diferentes videos Porque si no esta vida duraría como dos horas, tres horas Entonces no, de por sí mis videos son muy largos Así que no, mucha palabra vería Entonces comencemos con esta primera parte Ah, también sumando que esto sucedió hace ya como cuatro años Más o menos Y todavía me siguen preguntando sobre este ser Sobre lo que pasó Sobre lo que vivimos Y bla, bla, bla Entonces como yo conozco a gente que le gusta el chisme Y bueno, si quieren saber qué fue lo que sucedió Con este ser innombrable Entonces espero que vean este video Y dejen de preguntarme Y dejen de decirme Ay mira, ¿sabes qué pasó? Otra cosa con esta persona No me interesa lo que haya pasado con esta persona O sea, ya Si le va bien en su vida que le vaya bien Si le va mal pues que le vaya mal O sea X, que el karma haga lo que necesite hacer con esa persona Suficiente O sea, ya no tiene cabida en mi vida Dejen de hablarme de esa persona Por favor So Comenzando con el video La primera parte ¿Cómo fue que perdí a mis amistades? Bueno, esto se remonta a cuando yo inicié la universidad En el estado En el que estudio Fuera de mi tierra Fuera del estado en el que soy Este Yo me voy para allá Conozco a unas personas Hago un grupo De amistades Que se unen A lo que soy yo O sea Un ser raro Un ser súper weird Un ser súper queer Mega queer Este Con ganas de hacer arte ¿Por qué razón, motivo y circunstancias? No se sabe No se sabe si es por fama No se sabe porque quiere jugar No se sabe porque nada más sabía hacer Este Muñequitos con plastilina Y por eso decidió hacer arte No se sabe Simplemente Quería estudiar artes Y así estábamos Este grupo de amistades Al igual que yo Con ganas de hacer arte Ya después Veríamos que caminos cogemos En este momento Y ya después Fue que decidimos De seguir o no seguir En estos momentos Y lo que estén haciendo Cada una De esas personas Y yo Obviamente incluyéndome So Hicimos un grupo Entramos En el primer ciclo En ese periodo Así que Todas estábamos En primer semestre Estábamos haciendo Este Los estudios iniciales Curso inicial Trayecto inicial Como el nombre Que le quieran poner En la universidad Nos empezamos a conocer Nos empezamos a socializar Empezamos a contar Nuestras historias Empezamos a darnos cuenta Que tenemos más cosas En común Que lo que nos separa O sea Eso fue un match perfecto O sea Yo creé En ese momento Un grupo de amistades Divino Espectacular Éramos las personas Más ruidosas De la universidad En ese momento Las que más tramoyábamos Las que más hacíamos show Porque sí En mi generación Las personas viejas Como yo De esa universidad Saben Que mi grupo Era el más ruidoso Y saben Que mi grupo Era el más entretenido De todos Eso no se me quita O sea El grupo Ese culebrón Que tenía yo Era el mejor De la universidad Lo siento Proceso de conocer De conocer a tus compañeros Y me terminan diciendo Que esta persona Que no era la más querida De la universidad Que era así como Súper desagradable Y tal Y digamos que yo soy Una persona A veces que rayo En lo toche De lo inocente Terminó Terminó tener una relación Con Menganito Este Pongámosle a mi amistad Amistad Dejémoslo en amistad Este Un beso amistad Tú sabes Que Ay que terrible Entonces ¿Qué terminó sucediendo? Pues bueno Terminaron tener una relación Terminaron estando juntes Y Pues Ni más ni más Pues poco a poco Se empezó como A saber más de esta persona Varias personas En mi grupo de amistades Unos Unos le caían bien A Menganito Este Otras las personas Le seguían desagradando A Menganito Otros Otros le trataban Era porque Porque estaba saliendo Con la amistad Entonces era como Que ajá En mi caso Yo era como que Muy parcial Muy gris Era como que Hola Chao Tal Pero después Terminó sucediendo Que Menganito Empezó a hacerle Cosas malas A amistad Malas Malas O sea Malas De que Le hacía sentir Mal amistad Y amistad A veces Sentía súper mal ¿Y qué terminó sucediendo? Mis amistades Como lo dije Éramos un montón De culebras Éramos venenosas Éramos odiositas Éramos de esa De que te metes Como una del grupo No No cortábamos cara Tampoco éramos De las personas Que hacíamos bullying Simplemente Éramos Éramos de Éramos mucho de lengua Todavía Seguimos siendo A veces mucho de lengua Entonces Nada ¿Qué terminó sucediendo? Aquí su servilleta Tenía antes un canal De YouTube Inicial E hicimos un video En específico Ese video lo borré Después contaré Por qué lo borré Desapareció Desapareció de la faz De la tierra Pero no importa Yo todavía lo recuerdo Este ¿Qué terminó sucediendo? Pues le hicimos un video Destruyéndole Pero así Feo 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 Heavy Heavy Mal Por andar metiéndose Con esta amistad Con esta amistad Por andar metiéndose Con amistad Y tratarle mala amistad Entonces nada Destrozamos a Menganito Todo el mundo En la universidad Y fuera de la universidad Que nos conocía Y conocía a Menganito Vio ese video O sea No Hubo personas Que me dieron Que risa tu video Que risa lo que dijeron De Menganito Jaja Jiji Y yo así como Bueno No voy a negar Que yo también tenía En ese momento Un cero oscuro Que ya Lo sé controlar Y ya no sé La misma persona De antes Pero sí Yo también tenía Un cero oscuro Y me denose En mi vida No lo voy a negar Creo que se nota Mi actitud En mi forma De ser Mi personalidad So ¿Qué terminó? Sucediendo tal Este Bueno Había un momento Que yo no sé Cómo terminó sucediendo Bueno, sí sé ¿Qué terminó pasando? Esta Menganito Y amistad Se separaron Terminaron las relaciones Tal Yo le agarré Así de sagrado Detesto, odio A Menganito Por meterse con amistad Y era así como Que lo miraba Le miraba La miraba Y era como You are a fucking bitch Y yo así como ¿Saben? O sea Yo siempre he sido así Como que muy sobreprotectora Con mis amistades Tengo ese Ese ser palpitante De mamá De Te tengo demasiado cariño Y me da ganas de Me da rabia Saber que te están haciendo daño Entonces Pero en ese momento Era peor Este Así que nada A mí me desagradaba Y Cuando se me daba la oportunidad Yo quemaba Menganito No lo voy a negar Este ¿Qué terminó sucediendo? Por azar de la vida Había un momento En la universidad Donde se estaba creando Un grupo por derechos humanos Por derechos de diversidad Tal Y resultó que Menganito Estaba siendo Quien estaba liderando eso Yo no quería entrar O sea Si siempre he tenido La necesidad De aparecer Y apoyar en cosas En grupos de derechos humanos Tal Este Y me salió esa oportunidad Porque fue Menganito Quien me dijo a mí Que entrara O sea Yo no iba a entrar Porque estaba Menganito Y porque Menganito Era quien estaba organizando la cosa Y yo así como que Tú eres un ser doble cara De patas largas Y por lo menos Yo no soy cínica Y sé que yo he hecho cosas malas Y no las niego Y si puedo me disculpo Pero tú Eres un cínico descarado Hipócrita Entonces ¿Por qué? Yo debería estar trabajando Con una persona como tú Pero bueno Al final Terminé aceptando Este Terminé aceptando Tal Porque dije No lo voy a hacer Por él Lo voy a hacer Porque Tengo esta necesidad De poder participar En un grupo De apoyo Por los derechos De la comunidad Tal Y para aprender Porque es algo Que siempre quise hacer Y no tenía Los conocimientos En la experiencia De eso Máximo Lo que llegué A nutrirme En redes sociales En ese momento Que también era muy poco O sea Estaba apenas saliendo Del liceo Y eran los momentos Cuando apenas Me estaba empezando A iniciar a educarse En los temas De la comunidad LGBTQ So Y también tenía Muchas cosas que limpiar Porque como se dieron cuenta En esos tiempos Era una persona Que también tenía Mucha Endodiscriminación Entonces sí Aquí están conociendo Una parte Cloacosa de mi vida Saludos Entonces ¿Qué termina sucediendo? Bueno Yo termino socializando Más con su canito Vaina con menganito Ya le cambié hasta el nombre Este Con menganito Sabiendo cómo es Sabiendo lo que quiere Sabiendo lo que desea Bla 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 Y le empecé A agarrar Afecto Cariño Por el tiempo Por las cosas Este Aquí empezó Mi primer error Dudar en mi amistad Dudar de amistad Este A decir ¿Será que amistad Fue quien creó La polémica? ¿Será que amistad Sería la mala persona? ¿Será que amistad Fue Quien causó Todo este rollo Y resultó Que menganito Si era quien Estaba siendo la víctima? Y así Este fue mi primer error Nunca Nunca Duden de sus amistades Y más Cuando a ustedes Les consta Perdón A largo plazo Y en el tiempo que tuvieron Conociendo a esa persona Nunca Duden de su amistad ¿Ok? Mucho menos por alguien Que recién acaban De conocer prácticamente ¿Ok? Ese fue mi primer error Y el inicio De todas estas desgracias Que me empezaron a suceder Bueno Este Empiezo a socializar más Con menganito Me llegué a quedar Varios veces en su casa Llegué a socializar más Llegué hasta Conocer a un familiar Conocí a su hermana No digamos El género De su familiar Y bueno De repente En un tema Empezó a contar Sobre la relación Que tuvo con amistad Y yo así como que Wow Amistad se pasó O sea Me lo contó De una manera Que yo dije Amistad se pasó Amistad es una mala persona Amistad es terrible Amistad usó ¿Por qué? Porque resulta Que menganito Es una persona De un contexto Social complicado Un contexto social De un contexto social Que problemas familiares Problemas de dinero Pero yo no sé Por qué en ese momento Yo pensaba Que a juro Amistad tenía Que resolverle la vida ¿Ok? ¿A qué me refiero? No estoy siendo Con esto clasista Ni pensar Que me la quiero dar De la gran cosa ¿Por qué me refiero? ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero? O sea Soy partidaria Hoy en día De que si no Que si vas a ayudar A alguien Es porque te nace Es porque quieres Es porque no estás Buscando algún beneficio De algo Sino porque te sale Del cuerpo Del corazón Del alma Como lo quieras llamar Entonces Yo en ese momento Como que lo veía Era como que Pero si ustedes Eran una relación ¿Por qué no ayudaste A tu relación? Y yo así como que No me estaba dando cuenta De que ella va Emily ¿Por qué también Te estás metiendo En una relación Que no es tu problema? Eso no es tu asunto Entonces Ahí fueron mis errores Como se dieron cuenta En ese momento De una Emily Del pasado Un poco Un poco toche Por decirlo de alguna manera Este Bueno ¿Qué terminó sucediendo? Yo me enfrento A amistad En nombre de menganito Para ser el cuanto más corto Y le digo a amistad Que se pasó Que cómo pude haber hecho eso Que cómo pudiste abusar de esto Que cómo puede ser posible Que tú andas comprándote comida Escuchen las cosas que dije Andas comprando comida Y no andas pensando En menganito En si comió En esto y aquello Y no andas pensando Si se vistió bien O si se ve bien Pero yo una Una cosa Que hoy en día Lo recuerdo y digo Yo si era Yo si era gafa Para no hacerse una grosería peor O sea ¿Por qué amistad Se tiene que hacer responsable De lo que le suceda O no le suceda Menganito? O sea Tiene que resolver su vida Menganito No amistad ¿Ok? Ahí está el primer error El otro De los muchos errores Bueno ¿Qué terminó sucediendo? Pues Yo me alejé de amistad Amistad y yo Cortamos relaciones Después de que yo Corté relaciones Con amistad Poco a poco Me fui metiendo más Con menganito Y estando más Con menganito Y haciendo amistad Con menganito Este Esto causó Que también me fuera Alejando de mi grupo Alejando de las personas Con las que yo estaba Con mis amistades No sé por qué En ese momento No sabía por qué ¿Por qué lo hice? Porque Sentía Que había traicionado Amistad Una parte de mí Una parte de mi ser Sabía Que había traicionado Amistad Sabía que estaba Haciendo algo Que estaba mal Pero era ese punto De que había llegado Tan bajo Que ¿Cómo voy a volver A subir? ¿Cómo voy a volver Otra vez a acercarme Amistad? Sabiendo Que yo fui Quien traicioné Y Pues Me alejé Esto causó Que también me quisiera Alejar De todo el grupo En general Porque decía Así como traiciono Amistad Voy a traicionar A las otras Traiciono A las otras personas No se van a querer Otra vez acercar a mí No van a querer saber Qué pasó conmigo Ni quién soy yo Ni nada por el estilo Fui Una vendida Entonces Eso fue lo que Terminó sucediendo Aquí la primera parte De todo este Largo History time ¿Quieren saber Lo que terminó sucediendo Después de que yo Me alejé De mis amistades Por culpa de Menganito? Pues nada Se enterará En otro video Ya este quedó Muy largo Voy a ver Si lo recorto Un poco Para que no quede Tan largo Este Nada Espero que lo hayan Disfrutado Espero que hayan Disfrutado Lo que va a ser Este inicio De este largo Largo metraje Valga la redundancia Pero bueno Así también Dejan de preguntar A ciertas personas A veces De menganito Y por lo menos Para que se sepa Mi verdad Para que sepan Lo que sucedió Porque esa es otra Yo no soy una persona Falsa Yo no soy una persona Mentirosa Yo voy a contar Tanto mis errores Como los errores De menganito ¿Ok? Eso va a ser Aquí yo me voy a exponer Más todavía Este creo que va a ser Los videos Más Polémicos Que voy a llegar Que voy a llegar a ser Pero que al final Van a tener Una conclusión bonita Una reflexión final Así que nada Síganme en mis redes sociales Quierete, amate, valórate Date tu lugar Para que así se lo puedan dar A otras personas Y no cometas El error que cometió Este ser Que ya se darán Cuenta De los errores Que cometió Por culpa De andar juntándose Con gente Como menganito Así que nada Chao Vuelvo y repito Final Amistades No Pongan el nombre de menganito Se les agradece Ahórrenselo Hombre Capaz ni me hacen caso Pero Ahórrenselo Es en serio Estoy hablando muy en serio Basta De la polémica Estoy haciendo también Estos videos Para darle un cierre A todo esto ¿Ok? Suficiente Nada Chao Espero que disfruten Si hayan disfrutado Su cuarentena Ya yo estoy como que Empezando a darle Como Comodidad a esta nueva realidad Así que Chaito